En esta edición del Michi Noticiero, los gatos domésticos presentan rasgos psicopáticos según científicos de la Journal of Research and Personality de Reino Unido. En España se convierte en obligatorio el DNI para perros y gatos a fin de erradicar el abandono animal. Además, la industria de alimentos saludables para mascotas duplicará sus ventas para 2026 de acuerdo con estimaciones de Euromonitor. Y en notas locales conversamos con la revista de mascotas Tirando Pezuña. Esto y mucho más en esta edición del Michi Noticiero. Empezamos con un reciente estudio de la Journal of Research and Personality de Reino Unido que afirma que todos los gatos domésticos presentan rasgos psicopáticos. Tras analizar el comportamiento de 2042 tutores gatunos, Rebecca Evans, la investigadora principal del estudio, afirmó que es probable que todos los gatos tengan un elemento de psicopatía, trastorno que en su día fue útil para los ancestros de nuestras mascotas en términos de adquisición de recursos como la comida, el territorio y oportunidades de apareamiento. Los científicos británicos midieron la audacia que tiene que ver con la dominancia social y los bajos niveles de miedo, la desinhibición que se refiere a los problemas de autocontrol, la maldad caracterizada, por ejemplo, por la falta de empatía, la antipatía hacia otras mascotas y el mismo patrón pero hacia los humanos. Los resultados se basaron en la encuesta realizada en forma de un test que incluyó 46 afirmaciones con las que los dueños de los felinos debían caracterizar a sus mascotas de una u otra manera. Algunas de las frases presentes en el test con el que los investigadores buscaban evaluar el estado psíquico de los felinos fueron las siguientes. Mi gato atormenta a su presa antes de matarla. Mi gato vocaliza fuerte, por ejemplo, maúlla, emite aullidos sin motivo aparente. O mi gato es muy excitable, por ejemplo, actúa de forma exagerada y descoordinada. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tienen gatos con rasgos psicopáticos? Deja tu respuesta en los comentarios. Y en España se convierte en obligatorio el DNI para perros y gatos a fin de erradicar el abandono animal. A partir de 2022 los perros y gatos españoles deberán tener un DNI animal, una medida recogida en el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales que presentó el pasado mes de octubre el gobierno de Pedro Sánchez. El objetivo de esta medida es tener una base de datos nacional de las mascotas y garantizar que avanzamos en el camino correcto y en un modelo donde ningún animal sea abandonado a su suerte en España, según explica la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Este DNI animal que facilitará la lucha contra el abandono de las mascotas permitirá a las autoridades que localicen a los dueños. Además, el documento será compatible con el microchip y en él se podrá conocer la información básica del animal, como la fecha de nacimiento, el número de vacunas que tiene puestas o los datos de las personas a su cargo. Asimismo, en esta ley también está recogido que en las tiendas de animales solamente se podrán vender peces, se prohíbe la cría de mascotas a particulares y establecen un máximo de 5 los animales que podrán estar en una casa, aunque no tiene carácter retroactivo, por lo que las familias que superen este número podrán seguir viviendo con ellos. Otra medida recogida en el anteproyecto de ley que ha levantado mucha polémica es la obligación de realizar un curso de formación antes de adoptar a un animal. Por otra parte, el gobierno también ha apuntado que los animales pasarán a ser considerados como seres sintientes, lo que hace que pasen a tener los mismos derechos que las personas en casos de divorcio y el juez deberá decidir cuál de los dos miembros de la pareja es el más adecuado para quedarse con la custodia del animal. Además, dentro del plan de contingencia contra la violencia de género aparece el proyecto conocido como Biopet por el que se ha creado una red de refugios que acogerá a los animales de mujeres víctimas de violencia de género. Este proyecto, del que ya se han beneficiado más de 300 mujeres, surgió para que ellas, las que han sido maltratadas, no tengan que deshacerse de su mascota mientras tratan de salir de su situación. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Se han implementado medidas como estas en sus países? Respondan en los comentarios. Y en notas virales captan el preciso momento en el que un supuesto fantasma ataca a un gato. Un video viral de TikTok está causando muchas preguntas y cierto temor entre los demás usuarios de la mencionada red social, pues en él se ve cuando un gato en medio de la madrugada es atacado por algo sin conocerse a ciencia cierta de qué se trata. Muchos consideran que sería un fantasma dentro de su casa. En un momento de la grabación se ve y escucha que algo se acerca de la pared al gato como queriendo atacarlo, lo cual asusta al felino, a los demás animales en el hogar y a varios usuarios quienes vieron dicho video y no encuentran una respuesta lógica acerca de lo sucedido. La dueña de la casa y de las mascotas vio lo ocurrido a través de su cámara de seguridad y también se mostró muy sorprendida y atemorizada, pues algo extraño ocurrió en el techo donde vive y duerme todos los días. En su afán de querer respuestas en su cuenta de TikTok, Star Das Annie, se compartió el video de lo sucedido y generó el interés de muchas personas. Prueba de ello es que en unos cuantos días alcanzó casi 2 millones de visitas y una gran cantidad de personas lanzaron sus hipótesis de lo sucedido. ¿Y ustedes qué piensan de estas imágenes? ¿Han tenido experiencias sobrenaturales con sus mascotas? Esperamos sus respuestas en los comentarios. Cambiando el tono de la información, la industria de alimentos saludables para mascotas duplicará sus ventas para 2026. De acuerdo con el más reciente estudio de Euromonitor, la venta de comida para mascotas ha tenido un importante crecimiento a nivel mundial. Solo en 2021 se registran ventas por 153.6 billones de dólares en comida y artículos de cuidado para las mascotas, de las cuales 40.3 billones de dólares son de alimento para gatos y 65.8 billones de dólares para perros. Por ello, el alimento para las mascotas se ha convertido en un elemento de primera necesidad en el hogar y en particular han tomado más fuerza por la tendencia de los alimentos o snacks más saludables para los peludos de la casa, lo que representa una oportunidad para la industria. De hecho, Luis Montoya, Sales Manager Latin American Region de RBS, que comercializa maquinaria para producir snacks para mascotas, afirmó que la industria duplicará sus ventas para 2026. Según declara, el mercado de snacks y comida para mascotas está siendo acelerado por dos grandes megatendencias que son la humanización de las mascotas y la presumización con un gran énfasis en todo lo relacionado con saludable, afirma. En ese sentido, las compañías de la industria de alimentos que están pensando en la salud de las mascotas son las que han tenido un mayor crecimiento en el mercado. De acuerdo con Euromonitor, Marx, INC y Nestlé figuran como las que mayores beneficios aportan a las mascotas con sus líneas premium y saludables. Igualmente, afirma, esta tendencia está impulsando el crecimiento de alimentos y productos premium para mascotas con un enfoque distinto sobre las opciones más saludables en los alimentos. Los ingredientes de grado humano, ingredientes funcionales, agregados y orgánicos y una visión más holística utilizan como puntos de distinción entre las ofertas de alimentos premium para mascotas, dice el estudio de Euromonitor. Tanto la comida como los snacks para mascotas horneados cada vez toman más fuerza y son un gran océano azul donde las proyecciones de aquí al 2026 muestran una duplicación de las ventas de este tipo de productos, explicó Montoya. Además, esta producción resulta ser más rentable. De acuerdo con Montoya, si bien la maquinaria con la que se producen galletas para humanos y para mascotas es muy parecida, una galleta para la mascota puede costar cinco veces más que una para seres humanos. Por eso es mucho más rentable producir alimentos para animales. En las notas locales, como saben, la onda gatuna estuvo en la Navidad Peluda 2021. En ese evento pudimos conversar con los responsables de la revista Tirando Pezuña, que nos explicaron acerca de su trabajo. Veamos las imágenes. ¿Qué tal? Estamos con Frank de la revista Tirando Pezuña, que tiene una iniciativa en favor de los animales, así que vamos a entrevistarlo para que nos cuente un poco de qué se trata. Frank, cuéntanos de qué se trata Tirando Pezuña. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos de la onda gatuna? Bueno, la revista Tirando Pezuña es una revista de ayuda social. Es una revista enfocada en concientizar y fomentar la tendencia responsable en la ciudad de Lima y en diferentes personas que confían y creen en una tendencia responsable. Además de esto, nos encargamos también de visitar algunos albergues, informar sobre la problemática que ocurre en algunos lugares de estos y tratar de difundir al máximo todo lo que son campañas de adopciones, temas veterinarios. Trabajamos de la mano con algunas veterinarias que nos apoyan informando un poquito a la comunidad sobre temas que, de hecho, pues involucran a la mascota en casa. ¿Cuánto tiempo tienen realizando este trabajo? La revista ya tiene en línea un aproximado de dos años y medio. Se inició en el año 2018, pero tomó fuerza a partir del 2019. ¿Y los encontramos en Instagram y WhatsApp? Exacto, nos encuentran en Instagram, Facebook como la revista Tirando Pezuña, igual también en YouTube y bueno, quienes quieran descargar la revista lo pueden hacer en nuestra página web www.tirandopezuna y en nuestro número de WhatsApp 933-108-779. Muy bien, entonces hoy día también, y bueno, me imagino que van a estar todos los días de la Navidad peluda. Así es, hasta el día domingo nos encuentran acá en el parque de Magdalena, frente al mercado. Vamos a estar con un montón de stands, marcas y bueno, la idea es que podamos invitar a las personas que vengan para que puedan colaborar, para que puedan comprar algunos productos apoyando un poco también a los albergues y a los rescatistas. Muy bien, muchas gracias. No olviden que los albergues necesitan ayuda todo el año, no solo en diciembre y no solo por Navidad. Así que si está en sus posibilidades ayudar, seguramente esa ayuda será bien recibida. Y para este año nuevo, cuiden a sus mascotas de la pirotecnia. Sobre ello, conversamos con la doctora Alejandra Legua en un video que dejamos enlazado, al igual que los demás, en la parte superior. No olviden suscribirse, que es gratis, también darle like y comentar para que este video pueda llegar a más gente. De igual manera, si quieren difundir alguna iniciativa en favor de los gatos o de otros animales, pueden contactarnos en nuestras redes. Eso es todo por esta edición, un feliz año nuevo para todos y todas, los mejores deseos de parte de la Onda Gatuna. ¡Gracias!